Caminando por las calles de Corozal, noté que todo estaba por empezar. Delante de mí unas pelas más malas que un buche de gas tirando sucios hasta decir ya no más. Todos ya se estaban reuniendo en los balcones, un lugar estratégico en los últimos 10 años, en donde todos esperan la batalla de flores para disfrutar de la noche. Estando dentro de una terraza, saludé a un primo y al lado me di cuenta que el rebusque estaba a tiro de piedra. Mientras las fiestas pasan, muchas personas buscan la forma de rebuscarse, ya que allí pueden salir los pesos para la comida o para la fiesta más tarde en la noche. Caminando unos metros más adelante, la cosa se iba poniendo buena. No existe mayor satisfacción que la hembrita te abrace para que la protejas del sucio y la maicena. Pero uno cree que es porque a uno le gusta y que va, las pelas son malas, lo usan a uno como escudo y lo más probable es que dentro de una semana ya ni te respondan al whatsapp. Siempre está el grupo de pelados que andan tirando de todo, desde maicena hasta bienestarina. Y siempre ves a la Terminator que pasa más seria que el carajo, porque sabe que si hace la cara que tiene miedo, hasta la arena de los gatos le pueden zampar en la cabeza. Estando por los lados de la esquina caliente, me encontré un amigo que es más loco que un trompo en patio de colegio, que por cierto es bartender y chef, y prepara excelentes platos. Al caer la noche empezó la algarabía, los carrozas venían andando y todos estaban disfrutando. Me encontraba de toda clase de personajes del pueblo. La policía venía abriendo trochas, como uno dice vulgarmente, ya que se acercaban las carrozas para los lados de los balcones. En una terraza alta del otro lado de la calle, estaba Jorge Barón diciendo Estando en la tiradera de agua, era evidente que a la gente le gustaba, y allí no había ni gripa ni cobre que se atravesara. La gente ya estaba aprendida, que más de uno se empezaban a bañar a baldajazos, para sacarse el sucio que tenía en la cabeza. En ese momento empecé a ver carrozas, que si no estoy mal, es primera vez que se ven arreglos tan interesantes y llamativos. Eso quiere decir que el carnaval de Corozal está cogiendo poco a poco prestigio y elegancia, dado que el carnaval se empezó a celebrar desde el año de 1967, y eso quiere decir que ya tiene 55 años de tradición. La recocha se ve en todos lados, la gente brincando y tomando. Si te gusta mi contenido sobre historia, cultura y turismo, dale like y comparte con tus amigos. Siempre está el que carga una bomba de fumigar cargada con agua helada para echarle a la gente, y que cuando esta agua le cae a la gente en la espalda, parecen gusanos en táctara caliente de la retorcedera que les cae. La noche seguía en su vacile y todos felices. Eso muestra que el ser humano es un ser sociable que no es capaz de soportar un encierro como el que pasó en la cuarentena. Y así termina la noche llena de algarabía, felicidad e infidelidad. Es que digo, de cosas fascinantes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.